Este es la Vía Noticias, un noticiero regional. 29 de octubre, decisión muy importante para el pueblo colombiano, donde se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y los ediles, que a veces no se habla mucho de ese tema. Nos acompaña aquí en la registraduría delegada del Departamento del Cauca, el doctor Oscar Freddy Paz. Entonces, doctor Freddy, bienvenido y cierre de inscripciones para candidatos, 29 de julio. Bueno, anuncios muy importantes en el calendario electoral. El plazo para la inscripción de los candidatos a gobernación, alcaldías, asamblea departamental y consejo municipal se cierra el próximo sábado, 29 de julio a las 6 en punto de la tarde. Así las cosas, estamos haciendo una invitación a los movimientos, partidos políticos, grupos significativos de ciudadanos para que agilicen el proceso de inscripción en la plataforma y de inscripción de candidatos que ha implementado la Registraduría Nacional del Estado Civil para realizar la correspondiente inscripción. Es una plataforma amigable, muy sencilla. Ya los partidos y movimientos políticos tienen la contraseña, el código y el usuario para acceder a la plataforma. Es que los partidos carguen los documentos pertinentes para agilizar el trámite de este proceso. Estamos algo inquietos porque hasta el momento tenemos inscritos únicamente 6 candidatos a la alcaldía de Popayán, 4 a la gobernación del departamento del Cauca. No tenemos listas inscritas para asamblea, entonces por eso estamos haciendo el llamado para que los partidos y movimientos políticos y candidatos agilicen este trámite. No dejemos para última hora este proceso de inscripción. Asimismo, en lo que tiene que ver con inscripción de cédulas, anunciarles a los ciudadanos que tienen plazo hasta el 29 de agosto del año en curso para realizar la inscripción de su cédula de ciudadanía por cambio de domicilio o actualización de su puesto de votación. Quienes en este momento quieran inscribir su cédula deben hacerlo en las sedes en Popayán, en la Registraduría Especial y Auxiliar de Popayán, ubicada en Terraplaza, en el horario de 8 a 4 de la tarde en jornada continua. Y también tenemos cuatro puntos móviles, uno en Terraplaza, otro en Campanario, otro en el almacén Éxito del Centro y el otro puesto en el supermercado Olímpica del barrio Modelo. En el horario de 11 de la mañana a 8 de la noche. Así las cosas, invitamos entonces a los ciudadanos que oportunamente hagan su inscripción de cédula de ciudadanía, toda vez que ya está próximo a vencerse el plazo previsto en el calendario electoral, o sea, el 29 de agosto. Como decía un narrador deportivo de la ciudad de Cali, si no se hace en estos tiempos ya no hay tiempo de llorar. Sí, si no se hace en estos tiempos ya no hay nada que hacer, lógicamente que posteriormente del 31 de julio al 4 de agosto viene el plazo para la modificación de candidatos y listas inscritos, pero lógicamente deben haber realizado su inscripción en el plazo previsto en el calendario electoral hasta el 29 de julio a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!